Hola chicos, este video lo hacemos para ustedes. Como escuela, como equipo de orientación escolar, les pedimos por favor que no dejen la escuela, que no bajen los brazos, que todos tenemos un futuro, que esto va a terminar pronto y vamos a tener que volver a las escuelas y vamos a terminar el año como corresponde. Necesitamos que de alguna manera cumplan con las actividades a su tiempo, no les pido que sea todo ya, pero que traten de hacer algo que tiene algún inconveniente y no puede completar una actividad, que informe, que mande de alguna forma algún mensaje a un directivo o al profesor o al equipo de orientación escolar, pero por favor no abandonen la escuela. La escuela las necesita porque ustedes son parte de la escuela, lo más importante que tiene una escuela son los alumnos. No existirían los profes si no hubiese alumnos, no existiría una escuela si no hubiese alumnos que quieran ir. Nosotros necesitamos que valoren esto, que por favor sean responsables porque la responsabilidad no es solamente que los afecta a ustedes cuando uno deja de hacer algo, sino que afecta a todo el entorno y yo soy parte de tu entorno y yo necesito que vos termines la escuela. Por favor no lo dejes y voy a hacer todo lo posible para convencerte de que no lo hagas, pero necesito de tu voluntad para el continúe.